¡Adiós! 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 ¡Arriba las manos! ¿Qué fue eso? ¿Debe ser un teatro de inmersión? ¡Están rodeados! Tú y toda tu familia pongan las manos donde las vea. ¡Ja, ja! ¡Toda mi familia! ¡Celidia! ¡Cocos! ¡Lenas! ¡Pus! ¡Arañas! ¡Vivas! ¡Grades! ¡Luz! ¡Sangre! ¡Huesos! ¡Bomitón! ¡Gracias! ¡Granos! ¡Molimón! ¡Se llenó la casa! Creo que ahora tendremos un tradicional dueno. Para tu información, no estás viendo a todo nuestro contingente. ¡Cocó! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que es? Es la señal. ¡Sí! ¡Es la señal! ¡Algo debió salir mal! ¿Y qué? ¿Se supone que algo pasará? Ah... Acepto sugerencias. ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Corrar! ¡Éles! ¡Rueble la carrera! ¡Ah! ¡Listo! ¡Sube! ¿Quieren hacer algo de deporte, chiquillos? Me encanta cuando corren. ¡Mabel! ¡Dale la señal! ¡Abre, abre, abre! ¡Parece que lo logramos! ¡Qué audiencia tan efusiva! Yo diría que ese banco de cromosomas ya se agotó. ¡No! ¡Son por cien datos! ¡Tengo que conducir! ¡Mira! ¡Parece que se abra sopa esta noche! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¿Qué te traes, gente? ¡No te dispares al agua! ¡Tiene raya! ¡Es tiempo de darle su merecido! ¡Sí, hombre! ¡Detecto hostilidad! ¡Aquí vienen! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Ah! ¡ markets,買 Sneil, Jami, Jiels! ¡Quer Karen, Skat, Angry videos! ¡Enrique y suurelaciones! ¡Sugiero que tomemos acciones evasivas! ¡Sugiero que dispares y te calles! ¿Qué le pasó a Jerry? ¡Él tuvo otro compromiso! ¡Fusifus! ¡Ya dañes el estomago! ¡Orre! ¡Ya! ¿Qué fue eso? ¡Ve a revisar! ¿Qué fue eso? ¡Hay problemas! ¿Podría decirse que sí? ¡Sí! ¡Wii! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Esto qué? ¡Kaikika! ¿Es lo que puedes hacer? ¡Eso no fue tan desagradable! ¡Eso no fue tan desagradable! ¡Ven! ¡Suguétalas! ¡Quítame las manos de encima! ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! El agua. Es imposible. No puede ser. Está vacía. No hay agua. No hay agua.